Gracias. 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 ¿Viste que no they acepta la iglesia católica? Dios no sabe todo, pero no interfiere en la libertad del hombre. Vamos con este, interesante espacio. Dios se impotente, quiere que todas las versiones de la locución se salven. Cuando todos los más pequeños sean vida. 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 La urgencia es una negociación para evitar más muertes en Venezuela, afirmamos, señor padrón. México no podrá impedir corrupción por marihuana medicinal, advierte Arquidiócesis. Bueno, pues vamos a llegar ya a un momento muy especial y muy esperado porque tenemos invitados aquí en la calle Martínez y nuestro querido Lalo Garfias. Bienvenidos Fabi, Lalo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ellos nos traen, como ya lo menciona el nombre de este noticiero, buenas noticias a todos, porque es importante celebrarse a nivel nacional, ¿verdad Fabi? Que tú nos digas de qué se trata este congreso. Gracias. Bueno, pues somos súper bendecidos por esta decisión y estamos muy contentos preparándonos por el mismo cariño y conociendo a mucha gente con una licencia primaria. El que fue, qué día fue que filmamos este, el jueves pasado, hicimos una filmación que les vamos a presentar posteriormente de esta iglesia en salida, de la alegría de la alegría de estos músicos, de cómo brincaron ese día, ¿verdad? Cómo sudaron y cómo nos divertimos también. Y saben que, pues vamos a promover el himno, ¿verdad? Este himno tiene que ver con este congreso. Sí, totalmente. Yo creo que una de las partes que hay en el mismo personal más que me dicen de la fecha de este vino es que empieza a decir, ¿no? Somos músicos de Dios, pero se dice además hoy es el vino. No podemos esperar más tiempo, estamos sedientes del tercer momento. Y hoy es el momento de salir, de llevar esta buena vida. Exacto. Hay un imperativo de Jesucristo que yo creo que no sería. Como iglesia sin este imperativo, vayan y evangelicen a otra persona y nación. Y este es precisamente lo que en su título de este congreso está llevando. Congreso de Músicos. ...signa de las partes hermosas, porque no solamente es para músicos, o sea, también estamos imitando a evangelizadores. ¿Cómo podemos evangelizar? Pues yo creo que desde entender que lo que hacemos, pues no es nada más por puro gusto, ¿no? Es un don, es un llamado que Dios nos da a proclamar su palabra, pues desde la música. Así como... ...pues encerrados nada más en nuestra iglesia, con nuestro servicio de... ...de, a lo mejor, de la misa que prendemos, de responsabilidad, ¿no? Y utilizar todos esos recursos y todos esos dones y carismas que Dios nos puso, pues para llevar esa buena nueva. Estamos urgidos de esto, estamos sedientos de llevar esta buena nueva. Y pues qué mejor a los que nos gusta la música y que Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido con eso, pues que llevarlo con eso, ¿no? Esto es importantísimo, Fabi, una iglesia en salida, que lo propone Francisco, ¿verdad?, ya hace tiempo. Y que quiere decir que nos quedemos en nuestro movimentito, en nuestra parroquia, en nuestro lugar, en este lugar cómodo, ¿verdad?, para nosotros. Que vayamos, sobre todo, a los que más lo necesitan, a los pobres, ¿no? Y, bueno, pues a través de la música, quienes nos quedan, ¿verdad?, que ahora... ...que... ...que... ...sacordamos... ...san Agustín, lo que dice que... ...san Agustín, ya tenemos aquí un apuntado, que luego nos vamos a presentar, que fue San Agustín, exacto. ...el micro... ...se escucha. Pero no se ha ido a ver si... ...digo, perdón... ...digo, perdón... ...a ver... ...a ver, Fabi... ...déjame... ...checa... ...sí, sí, está, está correcto... ...sí... ...sí, es cuestión de internet, a ver... ...la imagen... ...sí, miren, tenemos un poquito de problemas aquí con el wifi, con el internet, que está intermitente, sin embargo, yo veo aquí a 28 personas... ...desentes... ...a mi... ...amiga... ...no, se está transmitiendo, pero sí la busco... ...exacto, Silvia del Valle, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...Luci Margarita, les platico... ...es una amiga muy asidua de BNC, que nos ve desde Italia... ...así que... ...a nuestra amiga Lucy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...Maria Padalupe Ramírez Figueroa... ...Señor, no te olvides de nosotros... ...estoy pasando por una crisis dura... ...Dios, tú conoces mis necesidades... ...bueno, ok... ...nos lo dice María... ...cuéntame... ...y... ...porque el Señor... ...está con nosotros... ...y en electrónico... ...es un l attendees... ...bueno, pues ahí está... ...ahora... ...bueno, ya vamos... ...a partir de lo general a lo más particular... ...Faby, ¿cuándo fue tu encuentro con el Señor? Pues mira, ha sido como un proceso, fíjate que yo fue mucho, mi primer encuentro lo tuve aproximadamente a los 17 años, yo estaba estudiando en una prepa, en la prepa Alma Muriel, y llegó por ahí un maestro nuevo y fue el que me llamó la atención y pues de repente yo me nació mucho la fe. La ventanita por la que estábamos haciendo toda la vida, de repente se convierte en un universo tan amado y sentirte tan amada, tan comprendida, y que sales de este primer retiro de la felicidad, y quitar a todo el mundo, Dios te ama, ¿no? Y compartíamos, en la comunidad decíamos, pero pues es esta alegría del Señor cuando toca nuestro corazón y cuando nosotros nos dejamos encontrar por Él, ¿no? Que estamos dispuestos a. Y bueno, después de ahí, pues ya no pude, ya no pude soltarme. Sí, claro, hay procesos de vida, ¿no? Y desde entonces, bueno, yo no he conocido amor más grande que Dios nos tiene, ni más real. Entonces, pues aquí está una nueva etapa de servicio. La información en dónde va a tener lugar este congreso de músicos. Y bueno, vamos a ver todo lo que es la logística para poder... Y bueno, vamos a ver todo lo que es la logística para poder... ...veintiséis y veintisiete, terminamos después de los alimentos. Esto va a ser en el hotel... ...este... 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 Y bueno, él es el que hace la invitación a todo el país, digo, aquí a través del Padre Benja, que bueno, así les decimos todos, ¿verdad? Padre Benjamín Vega, que es el responsable del conservatorio. Entonces, él es el que está aquí junto con el Padre Rogelio también, ayudándonos, ¿no?, a la organización. Y bueno, pues creo que ya está ahí toda la información, algún teléfono donde se pueden comunicar por alguien que quiera tener más información. Sí, claro, ahorita te los comparto, pero espérame, porque falta un punto muy importante y muy atractivo que compartir, que es las personas que nos van a acompañar para los temas. Y tenemos una bendición muy grande porque nos van a acompañar Martín Valverde, nos van a acompañar Marco López, viene Fede Carranza del grupo GESET también, el Padre Modesto Lule también. Entonces, imagínate, es algo que no podemos de verdad desaprovechar. Y como decía, de verdad es para ti, no solamente si te dedicas a la música, si tienes que ver con cualquier servicio de evangelización, pues es también para ti la invitación, ¿no? Porque es como revisar nuestro ministerio, es ver qué más podemos hacer, cuál es el perfil que tenemos nosotros los músicos católicos, ¿no? Porque a veces estamos un poquito perdidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, no sabemos a veces distinguir lo que es la música litúrgica, que es la que tiene que ver con la evangelización, ¿no? O la música católica, ¿no? O la música católica, decía, nos compartía el otro día, Fede Carranza, algo muy bonito, que a mí me quedó súper claro, y dice, pues puede ser la música muy hermosa, puede estar muy bonito el canto, pero si no cumple con el objetivo, pues no nos sirve, ¿no? Por más hermoso que esté, si no está hecho para lo que se necesita, no nos sirve. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que aprender y es algo de lo que nos va a compartir estos predicadores católicos que son, pues, muy ungidos de Dios. Bueno, pues, importantísimo este Congreso de Músicos Evangelizadores. Y yo quiero pasar ahora con mi amigo Lalo Garfias, que tiene muchas cualidades, muchas habilidades. La principal es ese don de estar cerca de Dios y ese don de transmitir con tu música, pues, las cosas bonitas del reino, las cosas del cielo. Yo ya sabé, yo ya sé, perdón, la historia de cómo conociste a nuestro Señor, pero platicaselo a nuestros amigos. Claro que sí. Bueno, pues, ahora llegó a mi mente el momento en el que tenía seis años, más o menos, o cinco, y nos reunimos en la sala de la casa donde vivíamos. Y ahí, motivados o invitados por mi mamá, hicimos oración para recibir al Espíritu Santo. Y esto me ha acordado en los últimos días. Y creo que a partir de ese momento, sé que cuando Dios abraza, nunca suelta. Y así fue durante mi adolescencia y parte de mi juventud. Y, bueno, pues, hasta hace apenas cinco años fue que hubo un reencuentro más vivo. Y, pues, bueno, fue algo que cambió mi vida a partir de que mi hermano mayor, Roberto, tuvo cáncer. Y vino con esto un encuentro muy íntimo con Dios, que transformó mi vida, que transformó mis sueños, que transformó mi manera de vivir. Entonces, bueno, pues, a raíz de la sanación que hubo con mi hermano, Roberto, pues, vino, viene esta ola de bendiciones a mi vida y a mi familia, que me hacen buscar la santidad por medio de la música. Con esto que platicas, me hace pensar un poquito que no siempre las adversidades son negativas o son malas, ¿no? Muchas veces el Señor se sirve de esto, ¿no? Sí. En principio de mi vida, la cita de Romanos 8.18, que nos dice que todo es para bien de los que aman a Dios. Y sí es cierto. Realmente, hasta una enfermedad en el estómago que tuve en semanas pasadas, me ha servido para buscar más a Dios, me ha servido para reconocer mi humanidad. Y, bueno, pues, seguí buscándolo, anhelándolo más. Tengo mucha hambre de Dios. Hoy sé que tengo más hambre de Dios y más necesidad que nunca. Y, bueno, pues, buscándolo estoy y amándolo estoy. Eso es hermosísimo. Y ahora me voy a referir también a ese video que hemos grabado. Yo creo que tú practicaste o estuviste en algo de gimnasia olímpica o algo. Porque no se lo pierdan, amigos, ya que salga ese video. Van a ver nomás. Híjole, yo creo que tendríamos aquí un campeón nacional, por lo menos, ¿no? Por esos brincos que echas. Me encanta divertirme. La verdad es que me gusta vencer mis miedos. Tenía miedo a la altura, pero ya no. Gracias a Dios, ya es algo que ha quedado atrás. Y, bueno, pues, tuve la oportunidad de estar en un equipo de tumbling o de saltos artísticos durante la secundaria. Fue prácticamente un año o dos. Pero fue algo que me encantó. Y ya tenía mucho que no me subía un trampolín. Pero, pues, como te pudiste dar cuenta, no me da miedo pegarme ni caer fuera del trampolín. Y me encanta, me encanta. Y mira, ahorita que decías que le tenías miedo a las alturas, yo creo que al andar en las alturas de Dios se nos has perdido totalmente. ¡Más seguro! ¿Qué sería eso, una voz de varítono, tenor? ¿Cómo es esto? Bueno, pues, primero creo que es una bendición bien grande porque me puso un maestro, creo que el mejor maestro del mundo para mí. Se llama Manuel Peña. Él actualmente tiene 94 años cuando empezó a darme clases. Y es un ejemplo de vida, de santidad que vive con su esposa. Ahora vive en San Juan del Río. Y, bueno, pues, es un gran ser humano. Casna, nadie me lo ha preguntado acerca de esta situación. Pero es lo primero que me dijo, si tú quieres cantar bien, tienes que estar en paz con Dios. Y desde entonces fue algo que, y llegó en el justo momento, porque estaba buscando cantar. Y yo estaba buscando cantar mejor y estaba buscando a Dios. Entonces, las cosas se dieron fabuloso. Y, bueno, pues, por cuestión técnica mi rango de voz es tenor. Y ya, pues, la explicación es que tuve un maestro muy bueno, tengo un maestro muy, muy, muy bueno. Y, pues, es cuestión de estudiar todos los días si se puede. Y te permito para que sea lo primero. Bueno, pues, para muestra, basta un botón. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Bueno, ahora quiero compartir este canto que yo creo que ya conoce. Se llama Entre espinos. Ok. Y, bueno, para todos los que tenemos dificultades en la fe, en la vida, y anhelamos encontrar a Dios. Y que Dios sea el que luche en nuestras batallas y que sea el que las venza. ¿Hace cuánto que está? ¿Cómo recibiste esta canción? Menos de un año, ¿verdad? Que me hizo ver el, pues, que había valido la pena escribir la canción. Que había valido la pena entrar al concurso, compartirla para que más gente, pues, crea y conozca. Y, bueno, ¿qué dices con esto? Vamos a escuchar Entre espinos. Entre espinos. Siempre es buen momento para recapacitar Y luchar por los sueños que a la gloria han de llevar Voy a amar sin condición Haré de mi vida una oración Y quiero volver la luz de las estrellas En el rostro del pueblo de Dios Entre espíritus creceré Y por amor yo viviré Más de mil velenas lucharé Y con Dios las clavaré Nunca ha sido fácil brillar Ver la luz en medio de toda esa oscuridad Siempre es buen momento para recapacitar Y luchar por los sueños que a la gloria han de llevar Voy a amar sin condición Haré de mi vida una oración Y quiero volver la luz de las estrellas En el rostro del pueblo de Dios Entre espíritus creceré Y por amor yo viviré Más de mil velenas lucharé Y con Dios las clavaré Y con Dios las clavaré Amar sin condición Amar sin condición Haré de mi vida una oración Y quiero volver la luz de las estrellas En el rostro del pueblo de Dios En el rostro del pueblo de Dios En el rostro del pueblo de Dios Entre espíritus creceré Y con amor yo viviré Más de mil velenas lucharé Y con Dios las clavaré Y con Dios las clavaré Las clavaré Las clavaré Muchísimas gracias Y Fabi como bien decías Es una bendición Que entonces Querétaro Haya sido elegido Como sede del primer congreso ¿Sabes cómo llegaron a decidir Que fuera Querétaro En otro lugar? Bueno mira De eso te voy a compartir Un poquito más Lucio Porque yo me integré Un poquito después No estuve en el inicio Pero sé y conozco Algunas personas Que tienen muchos años Ya queriendo impulsar más Lo que es nuestra música evangelizadora Nuestros músicos católicos Entonces yo creo que Eso dio como la pauta ¿No? A poder decir Bueno si de aquí surgieron Muchas de las ideas Para poder impulsar esto ¿Por qué no ser ahí? ¿No? Entonces Y bueno aparte de que el padre Benja Es también de los responsables A nivel nacional ¿No? Entonces bueno Tiene mucho que ver con eso Sí seguramente Y pues entonces No hay que desaprovechar la oportunidad Hay que ir 25, 26 y 27 de agosto Tengo mucha curiosidad Y seguramente Los televidentes también ¿Cuándo sale el video famosísimo Donde brincan y se divierten Que no me invitaron? En la cabeza ¿Quién sabe? Bueno va a salir Cuando un individuo ahí Tenga bien Evitarlo Y terminarlo Estamos trabajando Si se los promete Lo vamos a sacar aquí En BNC Noticias Y bueno Nos estamos también esperando El foco verde de Lucy Para ver cuándo Ya lo podemos dar al público ¿Verdad? Bien, muy bien Otra pregunta ¿Cuál es el real de minas tradicional? El que está casi esquina Con tecnológico ¿Por qué hay dos real de minas? Es el que está en constituyentes Antes de llegar a Jardines de la Hacienda Ah, ok Acá por delante De lo que es la Plaza de Toros Ok Porque gusten los tacos Amo los tacos Muy cerquita de esa taquería Que amo Ok, bueno Pues algo que quieran agregar Bueno, nada más Es dar el correo Al que pueden pedir informes Es congresomusicosevangelizadores Arroba gmail.com Así seguido Y si no también pueden llamar Al teléfono de Lucy Garfias Que es el 442-13-89-585 Lo repito 442-13-89-585 Eso es con Lucy Garfias O también con Jacobo Jiménez Que es el 442-169-6777 Pues muchísimas, muchísimas gracias Fabi Mi querido amigo Lalo Ahí tienen ustedes la alegría De los católicos De los músicos católicos La alegría pues muy particular De Lalo También de Fabi Ella también canta En algún momento, verdad Lo vamos a hacer Ok, bueno Pues ahí vamos En ese proceso Pero sobre todo En ese proceso De evangelizar De que llegue la palabra de Dios A todos aquellos que no ha llegado Así como sus casos ¿No? El caso de Lalo El tuyo El de Elis El mío De que por alguien Llega esa palabra Esa bendita palabra Y llegue el Espíritu Santo E inflama Y no perdemos jamás Pues ese fuego ¿No? Y bueno Otra cosita Para que me quede explicada En ese video Otra cosita que hicimos Fue definir Que es Que representaba Que era Dios Para nosotros ¿Verdad? Se acuerdan Que fue lo que dijeron En ese momento Dios es Creo que yo dije Es todo para mí Es todo para mí Me parece que eso Y te digo Creo Porque estábamos Como muy Muy entusiasmados En ese momento Entonces Eran muchas ideas Y muchas emociones Alguien dijo No se si tu Dios es mi universo Si Algo así como Lo que estás diciendo ¿Verdad? Dios es todo Mi fuerza Motivación Claro ¿Tú qué dijiste? Yo dije Dios es amar Dios es amar Y como es un presente ¿Verdad? Lo sigue amando Y nuestro Señor Lo sigue amando A cada uno de nosotros Y aunque estemos En adversidades Aunque estemos Con algún problema De cualquier índole De salud De económico Lo que sea Si Dios está con nosotros Tenemos A todo ¿Verdad? Muchas gracias Y la gente no te va a escuchar Ya me dijo Ya me dijo Liz Que estoy hablando Sin micrófono Y la gente no me va a escuchar Pero aquí estamos ya Perfectamente Perfectamente Listos Ok Bueno pues ya vamos a continuar ¿Verdad? ¿Verdad? Buen